La Universidad del Magdalena efectuó el segundo encuentro de rectores y vicerectores de la red de universidades acreditadas en alta calidad del país Colombia Challenge Your Knowledge, CCYK, con el fin de vincular a los máximos dirigentes de las instituciones de educación superior a dinámicas de internacionalización. La apuesta nuestra y la propuesta que habíamos hecho es que precisamente que esta red se convierta en un ejemplo y en un modelo de una red que integre la universidad. Si esto es una red de universidades acreditadas, que la internacionalización sea un componente de la cooperación en investigación, en innovación, en transferencia, en movilidad nacional, en programas conjuntos, en homologación de... es un sistema que como red deberíamos ser capaces de reconocernos no iguales sino con unos estándares mínimos de calidad compartida. En el encuentro se definió la nueva hoja de ruta de la red para los próximos cinco años, la cual conserva su objetivo de visibilizar y promocionar la educación superior colombiana a nivel internacional. Asimismo se consolidó la ampliación de la red en términos de sus objetivos. Para nosotros los rectores y los vicerectores de nuestras instituciones toman el liderazgo de la internacionalización de la educación superior para Colombia y pues de la mano están nuestras direcciones de cooperación y desarrollo internacional que debemos facilitar e impulsar este proceso con nuestros rectores. Sobre todo el tema de gobernanza, creo que es una comunidad bastante comprometida con un proyecto común, eso se nota no sólo cuando el rector habla o cuando sus directivos habla, sino cuando uno recorre el campus. O sea, el tema de interculturalidad se refleja pues no sólo como en el pendón y en la página web, sino que ves caminando en el campus la interculturalidad. Desde la capacidad de abrir espacios para formar cada vez a más y más personas con diferencia, con capacidades distintas, creo que ir reconociendo una realidad de región me parece que hace que sea un proyecto educativo pertinente y acorde a lo que la región requiere en una universidad como la Universidad Magdalena. Cabe resaltar que la Alma Mater es la coordinadora del Comité Académico de Colombia Challenge Your Knowledge, desde hace un año encargándose de todo lo relativo a publicaciones, capacitaciones de los miembros, propuestas de programas de movilidad de intercambio, entre otros temas.